...común para los damnificados en Puerto Paila, hasta el lugar con Marcos Montero en vivo. Marcos, buenas tardes, adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Talmas. Efectivamente me encuentro al frente de la plaza principal de Puerto Paila, específicamente en la unidad educativa de Metrio Añas, la cual se ha constituido un albergue para más de 100 personas justamente desde miércoles a partir de las poderosas lluvias. Esta olla común se está aquí realizando para todas estas personas. Harold Reyes me acompaña. Coméntenos un poquito qué les está dando la gente, desde cuándo, para cuántas personas. Muy buenas tardes, gracias por la cobertura. Mire, estamos aquí, como ven, estamos repartiéndoles la toalla y la alimentación de desayuno, almuerzo y cena a todos los damnificados de acá de nuestro pueblo y las comunidades. ¿Aproximadamente cuántas personas serían? Aproximadamente son unas de 250 a 300 familias que son damnificadas, pero hemos sacado algunos aquí a la unidad educativa, unas 100 personas que están albergadas, eso se les está dando también la alimentación y se les está haciendo llegar también alimentación a los damnificados que por algún motivo, por sus cosas, no, por cuidar sus cositas, que no se las roben, que no se las roben, se han quedado en su casa. Entonces también hacemos llegar la alimentación. Me decían en el interior del albergue que esperan que hasta hoy todas las casas sean desaguadas, por lo tanto, hasta hoy tendría vigencia este albergue. A través de nuestro municipio de la gobernación de Cotoca y el señor Raúl Albi, que es nuestro alcalde, han venido un equipo técnico para desaguar algunas casas que han quedado, que tienen un poco de agua todavía y estamos trabajando en ello. Muy bien, excelente, muchas gracias Harold. Aquí tal y como usted puede observar con las imágenes están las personas recibiendo su platito de comida para este almuerzo, están también así bebiendo limonada y demás cuestiones. En el interior se encuentran personas ya sean instaladas en camas provisionales, en las distintas aulas que se han constituido en casas provisionales de momento, y así también en otras carpas, ¿no? Vamos a seguir desarrollando esta información, pero regresamos con ustedes de momento a estudios.